Ya regreso yo con el nombre de un producto como el original pastel de crepas, un producto que yo inventé en el 89, que había servido más de 25 países ese pastel y que ya tiene muchas variantes, pero ha sido chistoso. ¿El pastel de crepas no existía de ninguna forma? Ninguna forma. Ese yo lo inventé. ¡Órale! Yo lo inventé. El pastel de crepas, ¿cómo comenzó? Saboró producto de un evento, me sobran crepas, me sobran mousse de chocolate, llego a Tour de France, los hago, lo armo, lo pongo ahí, que es pastel de crepas, ¡pum! Empieza. Ahorita todo el mundo hace pastel de crepas, pero yo tengo el original pastel de crepas. Ok, ok. Así que hay una gran diferencia, ¿no? Yo probé el de chocolate amargo, ¿crees? Chocolate oscuro. ¿O chocolate oscuro? Estaba pasado el anzado. Sí, la verdad. Sí, muy bueno. Es la calidad del producto, ¿no? Entonces, por ejemplo… ¿Has probado tú unos de otros lados que digas, mi respeto si eso está chingón? ¿Te has sentido bien representado por dos o tres? Sí, de varios chefs que trabajaron conmigo. Oh, ¿sí? Los han hecho. Es más, los he apoyado, ¿no? Vale. Yo dije, el pastel de crepas es para Tijuana. Ya. Hágalo quien quiera hacerlo, ¿no? Yo tengo un negocio basado en el pastel de crepas. Eso no quiere decir que yo sea el único que lo haga, ¿no? El original fue con mousse de chocolate. Claro. Ok. Oscuro. Oscuro. Es el original. Chido. Marcado y patentado sobre ese helado. ¿Neta? ¡Guau! Y presentado en más de 25 países. ¡Guau! Y en la mayoría, me imagino que la octa, ¿no? Eso ya está en todos lados. Enamorado. Fui a donde se llama Cake de Party o algo, no sé cómo se pronuncia, en Clermont Mesa y se trata de puros pasteles y tiene un chingo de pasteles de crepas. O sea, y hay un chorro de cosas así. Así es, ¿eh? Yo lo vi el otro día, un bloguero lo sacó en algo en Vancouver, de Vancouver, ¿no? Ok. Lo tenía en Vancouver. Negocios nuevos de los últimos 10, 15 años, pero ese pastel salió en 89. En el 89 se inventó el pastel de crepas. ¿En qué restaurante? Próximamente en Tour de France. En el Tour de France. Ahí se inventó. Claro. ¡Guau! Tour de France fue el restaurante, y te lo voy a decir y te digo claro, en todo el estado de Baja California, que fue el partaguas de la cocina antigua. Ok. De Baja California, con la fiesta moderna. De ahí empezó todo. Ahí viene el Tour de France. Y estaba el Rey Sol, ya había otros grandes restaurantes, ni uno fue como Tour de France. ¿Por qué? ¿Cuál fue el...? Pues lo moderno de la gastronomía. Ah, ¿tu enfoque fue lo moderno? Claro, por supuesto. Ya entras a otro nivel de gastronomía, ¿no? Porque la decisión, digo, tú viniendo de una línea tan francesa y tan estricta como la hotelería... Por eso era el restaurante de cocina francesa. Pero, ¿por qué te fuiste a lo moderno, por así decir? Porque no más, porque ya querías... No, pues la moderno de la cocina francesa. Ah, ok. Sí, sí, sí. Y platos muy bien hechos, ¿no? Vender caracoles y el pato y la salsa, el salseo, ¿no? Y con los productos que habían de la baja. Ahorita hablamos y vemos las verduritas y hortalizas y todo eso. Este producto yo lo uso hace más de 30 años. ¡Gracias! ¡Gracias!